El regimiento pudeto en la región de Magallanes destacó a los 447 soldados conscriptos que realizan el servicio militar, de ellos 63 son mujeres. En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl podrán conocer la historia de Alison Ollarzo, una joven magallánica de 21 años y destacada boxeadora nacional. Su historia en la nota de Camila Vargas de ITV Patagonia. El regimiento pudeto celebró a los más de 400 soldados que se encuentran realizando el servicio militar en ese recinto, entre los que fue destacado un joven de Santiago que está a punto de finalizar su servicio. Te enseña lo que es disciplina realmente, te enseña de cómo vestirte, de cómo hacer tu cama, de cómo levantarte, hasta cosas como comer, todo. Ellos en forma voluntaria se inscribieron para realizar el servicio militar y lo destacable es que provienen tanto de las ciudades de Santiago, San Fernando y Osorno y escogieron la ciudad de Punta Arena para cumplir con su servicio militar. Entre las mujeres que llegaron hace poco más de un mes al regimiento se encuentra la natalina Alison Ollarzo, quien se ofreció como voluntaria. Pero lo que destaca a esta joven de 21 años entre sus compañeros es que es una destacada boxeadora de la región. Nació porque simplemente vi que habían puros hombres en boxeo, en natales, y dije ¿por qué los hombres y no las mujeres? Entonces en ese sentido yo opté por hacer el deporte que es el arte del boxeo. Hace dos años y medio está entrenando este deporte, que la llevó incluso a tener peleas a nivel nacional. De sus cuatro peleas obtuvo dos triunfos por knockout, otro por puntos y en una pelea empató con su contrincante. Asegura que su pasión por el boxeo se complementa a lo que vive día a día en el servicio militar. Hay mucha disciplina, respeto, hay lealtad también. Como yo soy leal con mi entrenador, también soy leal con mis mayores. Y sí, yo creo que es una combinación, es un estilo de vida agradable y activo. Por ahora Alison está enfocada a realizar de buena manera su servicio militar. En el futuro le gustaría participar en algún torneo internacional y seguir potenciando su carrera como boxeadora. Sus guantes son lo único que le falta en el regimiento para continuar con su entrenamiento. Aunque asegura que por ahora las actividades que realiza la ayudan y que aún tiene sus manos para seguir practicando sus golpes. Otro de los desafíos pendientes en Chile es acercar las artes y la cultura a las personas con discapacidad. En nuestro Facebook podrán conocer más de Cine al Oído, iniciativa que adapta películas chilenas al formato de audiodrama para que puedan ser escuchadas por las personas ciegas. Y Teatro en Silencio, un taller realizado por una profesora oyente para que las personas sordas puedan montar una obra para todo tipo de público a través del lenguaje corporal y la lengua de señas. Cintia Lara nos cuenta. Ir al cine es para muchos una actividad cotidiana, pero ¿se imagina cómo debe ser para una persona ciega disfrutar de una buena película? San Carlos, 1928. La infancia de José. La iniciativa Cine al Oído lo hizo posible, adaptó varias películas chilenas al formato de audiodrama, con el que se busca garantizar el acceso universal a nuestro patrimonio cultural. Nos permite hacer llegar el cine a todo el mundo. Nosotros somos artistas que comunicamos, que hacemos películas, que hacemos obras de teatro, que hacemos telenovelas. Y nos gusta que todo el mundo pueda entender nuestro trabajo. Y por eso es el esfuerzo mancomunado para hacer esta obra de arte para el oído. La primera película en exhibirse fue El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, una cinta creada especialmente para las personas ciegas o con baja visión, donde se detalla todo lo que ocurre y se le suman efectos sonoros y música que permiten crear una imagen dentro de su mente y disfrutar de la historia. Fue bonita la experiencia, por lo menos a mí me dio mucha información de cómo eran los paisajes, pude imaginarme lo que estaba pasando. Y esa experiencia no se tiene con todas las películas, ni con todas las series, ni con lo que uno ve en la televisión. Tenemos cuatro películas más por delante, estamos haciendo bien la tarea, algunos hicieron algunos comentarios, algunos que nos pueden servir para utilizar en los trabajos venideros que vamos a seguir haciendo con otras películas clásicas chilenas. Pero hay más, la actriz Loreto Cruzat es la directora de Teatro en Silencio, un taller orientado 100% a las personas sordas o con baja audición. En general cuando he visto alguna obra son con un intérprete, interpretando la obra en señas, mientras la obra sucede, entonces yo decía, ¿qué observa la persona sorda? ¿Esto o al intérprete? Y desde ahí nace la idea de formar un grupo de actores sordos para que ellos mismos puedan entregar teatro a su comunidad y a toda la comunidad y producir integración o inclusión real. La idea es que de aquí a fin de año el grupo final de actores estén listos para presentar una obra en el Teatro Puente. No es que tú les pases un texto y descifren las palabras y se traduzcan en señas, sino que hay otra forma de configurar ese lenguaje. En el proceso queremos hacer una obra que sea del interés de ellos, pero ese proceso de traducción también va a ser complejo, no es hacerlo en señas solamente, sino que qué es lo que te interesa, cómo lo quieres traspasar, cómo se traspasa esta lengua de señas que es un lenguaje y un idioma diferente al nuestro. Propuestas culturales inclusivas que acercan a las personas con discapacidad a las artes, iniciativas dignas de replicar en todas las regiones del país. A fines de este mes la banda penquista Julius Popper partirá rumbo a México. Es una apuesta que busca internacionalizar su carrera. En nuestro Twitter, arroba portavostile, podrán conocer más detalles de este viaje que fue cofinanciado por el Comité de Desarrollo Regional. Es la primera vez que este organismo entrega recursos a un grupo de rock chileno. TBU, Universidad de Concepción, con esta nota. Con 11 años de trayectoria, Julius Popper es una de las bandas penquistas más populares a nivel nacional, con una fiel fanaticada que incluso deja de lado sus obligaciones por escucharlos en vivo. Es uno de los últimos conciertos de la banda antes de partir a conquistar escenarios fuera de Chile. Y es que el próximo 31 de mayo el grupo penquista parte a México. Igual hemos tenido alcances con otros países, hicimos una gira en Argentina, pero este es un proyecto que ya está más elaborado teniendo en cuenta los errores que cometimos en la primera gira. Así que ahora estamos con las pilas enfocadas en mostrar nuestra propuesta. Una gira al país azteca que en un principio contempla seis conciertos. Un viaje cofinanciado con recursos públicos. Lo que estamos haciendo ahora es apoyar con algunos recursos un paso necesario, un paso que es la consolidación internacional de una banda que sigue consolidando el que Concepción es la capital del rock chileno. Es la primera banda que obtiene recursos a través de un programa de apoyo al emprendimiento regional. Yo creo que les va a ir bien y les deseo mucho éxito. Sí, les va a ir excelente porque ellos cantan muy bien, tocan muy bien y excelente. Una banda consolidada en nuestro país que ahora busca abrirse camino en uno de los mercados más importantes para la música latina. Y bien, llegó el momento de despedir Portavoz Noticias el trabajo de la Asociación de 23 Canales Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple diez años de compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. La Asociación de Televisión Abierta de Chile Presentó Portavoz Noticias La Asociación de Televisión Abierta de Chile Gracias.